Oye, miren, vengo a hacerme un tatuaje como Miguel. Antes de pasar, me ayuda a desayunar este tipo de manos. En alergias le puedo poner que soy alérgico a cambiar. ¡Claro! Estamos en un estudio profesional de tatuaje. Si ustedes tienen la duda de cómo se hace, quién lo hace, dónde hacérselo y todas estas dudas que normalmente nos surgen antes de querer rayarnos el cuerpo, vamos a ir con una tatuadora profesional la cual nos va a explicar cómo se hace todo esto. Bueno, se empieza mostrando el material desde el inicio. Pues el cliente ve cómo acomodas tu mesa, cómo todo es nuevo esto, Elivisa. Y, por ejemplo, ahorita me vas a rellenar un tatuaje que yo ya traía y es una mandala. Sí. ¿Cuánto cobras normalmente por un trabajo como estos? Sí, empezamos la mandala de cero. Este, pues algo como el tuyo, alrededor de unos, no sé, de 900 a 1000 pesos. Normalmente, este, como en todo, ¿no? El sol es lo que más daña los pigmentos. Por eso se pide que no se expongan, que no playan, no asolearse, todo eso. Lo que se siente cuando te están haciendo un tatuaje, más o menos para describirte rojo, es una sensación bastante, pues sí, como agotadora, ¿eh? Ya terminamos el tatuaje, ahora si quieres checarlo en el espejo para que cheques que todo esté bien, y ya para limpiarte y ponerte el parche. Lo que hace es una como cicatrización en húmedo y pues te protege, ¿no? Del roce de la ropa, de la humedad del aire y ayuda con tu misma como sangrita que te sale y la costrita a que se regenere la piel. Muchas gracias, Michelle, porque nos explica, pues aparte por mi trabajo, ¿no? Que la neta es que sí les puedo decir que la conozco, sé cómo trabaja. Si van a tatuarse, vayan a lugares chidos, ¿no? Y pues adelante, no háganlo con precaución, sepan que el tatuaje de Michelle es para siempre. Sí, es eso, no, que para ti sea algo que te mueva porque es algo que vas a traer para toda la vida. ¡Gracias!